Terminar, aunque pasé un poco flojo al principio, pero bueno, todos estábamos iguales, todos los finalistas iban iguales, entonces me fui un poco flojo, pero después poco a poco vine trabajando psicológicamente yo mismo y tuve la confianza de salir adelante. Esas dos series de cinco cuando no estabas en primer lugar fueron claves, subiste y después no te descapaste de ahí. ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo saber en qué lugar estás y de repente hacer series que te catapulten al primer lugar? Sí, ahí me di fuerza internamente yo, mentalmente, de que si yo lo he hecho en otras veces, ¿por qué no lo puedo hacer? Si lo hice en unos Juegos Olímpicos, ¿por qué no lo hacía ahora? Y más o menos eso me ayudó, me dio deseo y bueno, salieron. El hecho de que Jorge Félix no te acompañara en la final te genera más presión, Cuba dependía de ti. Bueno, sí, me dolió esto, me dolió que Félix no estuviera en la final porque bueno, en Lima no fue así, pero bueno, uno más o menos viene trabajando y al final, como lo dice, el equipo tío rápido de Cuba, es el tiro deportivo cubano, el que está ahí, entonces la medalla de oro es el objetivo que se encuentra a nosotros, de sacarla y bueno, así fue. Con la meta concluida en los Panamericanos, pues París es el próximo reto. ¿Cómo miras ese evento? El nivel ahí es mucho más alto, obviamente. No, no, yo cada reto internamente para mí es, yo estoy en ese nivel, yo me siento en muy buenas condiciones, a pesar de los años, ¿no? Porque la gente dice, no, porque el tiro, tú tienes llegada adentro, pero no, el tiro es un desporto longevo y me siento en muy buenas condiciones para afrontar a París mentalmente y me siento muy bueno. ¿Qué mensaje al pueblo de Cuba en este momento, más reposado allá, han pasado algunos minutos desde la victoria? No, yo sé que el pueblo siempre me sigue y me quiere y bueno, y aquí estoy todavía dando todavía nada para el pueblo de Cuba y sacando, como uno dice, el cubano en estos Panamericanos y bueno, seguir todavía dándole más allá al pueblo. Éxito y mucha felicidad. Gracias.